Y con ustedes, desde Santa Rosa, Cochiaqui, San Bartolo, Avellalco, la rumba con sabor Hoy, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Hueva, hueva! Y el niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Y sigue el sabor La rumba con sabor ¡Ay, hombre! Rumba todo todo con su favor Y vayas el pianito Pianito de Omarcito ¡Omarcito Salazar! Suenas de tambor Suenas de tambor El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Alegre y sonriente le dice a su mamita ¡Mami! Mira lo que me encontré 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 Hoy día King María Y el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Por color esto doy a su mamita ¡Suscríbete!